Sara, mi amor quiere ser mi esposa. ¿Qué dices, mi amor? Cheo, te pedí que esperáramos. Cheo, no estoy lista para casarme contigo. No me digas eso, no estés jugando conmigo. Lo que menos quiero es jugar, por favor, levántese. Nunca me imaginé que me ibas a hacer esto. Cheo, cálmate, por favor, ven, vamos a hablar. ¡No, yo no tengo nada que hablar contigo! ¡No, yo no tengo nada que hablar contigo! ¡No, yo no tengo nada que hablar contigo!